Yo soy Esther Segura, llevo en el mundo de la profesión de la peluquería, la estética, la belleza, pues lo llevo desde que era muy jovencita. Entonces el motivo de la creación de Secretos del Agua viene desde la sensibilidad que uno tiene alrededor del mundo. Yo estaba acostumbrada pues a tratar con cientos de señoras en el cual yo decía que las iba a poner guapísimas, las iba a embellecer, pero el resultado era que al final lo que yo sentía es que las estaba agrediendo, porque si para ponerle un color en el cabello yo tenía que utilizar agua oxigenada, amoníaco, derivados del petróleo, realmente cuando ellas venían al mes o mes y pico, ellas me decían a ella, mira es que algo he hecho mal con mi cabello, pero me lo noto seco, incluso ellas realmente sentían que el daño era ellas las que estaban haciendo, no que yo se lo hacía a ellas. Al principio no lo sentía mucho, pero después estuve viendo que sí, que realmente yo estaba queriéndolo hacer bien dañando su cabello, al igual que la piel. La piel me decían, bueno pues yo quiero hacerme un anti-age o tengo la piel seca y que le ponía pues ácido glicólico, pili muy agresivos y decía, pero cómo puede ser que yo, esta señora, en este momento después de mi masaje y de los aceites que yo pongo regenerantes o cremas regenerantes, se va bien, pero cuando viene, viene con la piel apagada, viene con la piel con necesidad de otras cosas. Yo digo, pero cómo puede ser que yo le pueda decir que le estoy ayudando si lo que les estoy haciendo es dañando su piel. Entonces con el paso del tiempo me di cuenta de que la necesidad que yo tenía al crecer como profesional, monté cinco salones de peluquería con más de dos mil visitas mensuales entre todos los salones, me di cuenta de que yo podía seguir creciendo a nivel profesional como una gran cadena de belleza o lo que quería crecer es ayudando a otros profesionales, aparte de los míos a generar una nueva cultura de belleza. Yo en ese momento no lo tenía tan definido como lo tengo ahora, pero mi inquietud por hacer cosas hacia el bien, esa lo tenía intínseco desde que era muy pequeña. Entonces empecé a buscar laboratorios que me hiciesen una línea en el cual no tuviese siliconas, derivado del petróleo, que no tuviese efectos secundarios. Viajé a Alemania, Estados Unidos, viajé a todas las fabricantes de España, también Portugal, Francia, y todo el mundo, los químicos me decían, pues mira, tú dime lo que tú quieres y a ver qué te podemos hacer. Yo le decía esto, sin derivado del petróleo, sin siliconas, que no tenga un efecto secundario. Y me dice, bueno, tú eres una idealista, tú lo que me tienes que decir es, qué aroma tienes, qué textura quieres, ¿vale? Y cuánto quieres que tenga el envase, que sea bonito, que sea feo, qué colores tiene. Para mí eso no es importante. Para mí lo importante es, cuando viene mi señora, que ni siquiera tenga la necesidad de hacerse. Solamente venga porque quiere una buena terapia, quiere repetir su servicio, quiere aumentar su eficacia, pero que no venga con su piel dañada, o su cuero cabelludo dañado, o su cabello dañado. Entonces, al final dije, pues como nadie me lo hace, en todos los países que te lo he dicho, que te he comentado, lo que al final decidí es buscar yo un químico y hacer la propia marca o los propios productos para las necesidades que yo tenía para mis salones. Mis salones se llaman Mirache, se llamaban Mirache, siguen llamándose Mirache, que afortunadamente es un equipo maravilloso. Y directamente lo hice para mis salones. Directamente me di cuenta que se me llenaron los salones de clientela, la gente no tenía una lista de espera tremenda, y yo dije, lo voy a adaptar para... O sea, realmente mi sistema de trabajo tiene que ser dado al mundo. Entonces, hicimos Secretos del Agua para conseguir nuestros grandes colaboradores, que son distribuidores de Secretos del Agua en toda España. ¿Vale? Ya estamos también en Inglaterra, también estamos en Alemania, estamos en Portugal, ¿sabes? ¿Y cuál fue la conciencia? O sea, Secretos del Agua tiene misión y valores, ¿no? Los valores es la verdad, la belleza y la bondad, actuando desde esa conciencia, ¿no? Y la misión es despertar la conciencia social a través de un producto. Donde entra Secretos del Agua, entra la conciencia a través de ese producto. Porque desde el minuto uno que nosotros sembramos una semilla en la Tierra, estamos contemplando el cosmos en esa semilla. O sea, si nosotros sembramos una semilla de manzanilla en la Tierra, lo hacemos en una constelación de flor, ¿vale? Cuando la recolectamos, la recolectamos en una constelación de flor. Y cuando la maceramos, la maceramos en una constelación de flor. Y cuando... Entonces se para el proceso del ciclo de 28 días, porque nosotros contemplamos todas las fases lunares, ¿vale? Y el día de fruto, de semilla, de hoja, de raíz, para que dar a la planta, ese ser vivo, que también es un ser vivo, su cuidado perfecto. Para que ella luego nos dé los dones cuando nosotros lo necesitamos. No hacemos un cocimiento de planta, no hacemos... No le metemos estrés a la planta, sino le respetamos quién es la planta, para que ella nos pueda dar todos sus dones, ¿no? Y todo eso, también gracias a nuestro gran descubrimiento, que es el agua biopolar. El agua biopolar es nuestro activo principal, que por eso es nuestro gran secreto, que es el secreto del agua, que es el agua biopolar. Que se recolecta en un proceso del rocío celeste, hasta desde abril, aproximadamente junio, julio, se recolecta y tiene grandes exposiciones cósmicas. Exposiciones de luna, exposiciones de estrellas, que nunca puede estar nublado, porque entonces hay interferencias. Luego tienes exposiciones de sol, y luego hay unos grandes borboteos, y es un proceso alquímico, donde realmente esas sustancias se tratan en unas sales de litio, que sería como nuestra magia, ¿no? Esa magia que está en esa pócima, que esa pócima es también la que nuestras plantas están maceradas, ¿no? Eso es algo muy importante, el secreto del agua, pero lo más importante que tiene el secreto del agua es la parte humana, ¿no? Porque tú estamos hablando de sustancia, estamos hablando de productos, estamos hablando de una energía, pero ¿quién lleva todo eso? El equipo humano, ¿no? No hay procesos si no hay un ser humano, ¿vale? Esa parte divina que somos, como seres humanos, ¿no? Que somos capaces de transformar todo. Hemos nacido con manos totalmente llenas de gocecitos, para trabajar con nuestras manos a través de nuestros sentidos, ¿vale? El sentido del tacto, el sentido del gusto. Hay otros sentidos que no se nombran, que es el sentido del yo ajeno, del movimiento propio. Esa conexión que tenemos el uno y el otro cuando nos miramos, es un sentido que no es físico, es un sentido diferente, ¿no? Entonces todo el equipo de secretos del agua realmente pasa por un proceso en el cual cuando entra dice, ¿este es mi sitio o no es mi sitio? Porque realmente no se quiere de ellos que trabajen, por supuesto que sí, pero se requiere algo más, sino que la filosofía de secretos del agua sea parte de ellos también. Y que en ellos cale de una manera como que yo no tengo dudas que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo desde mi presente, desde mi yo presente, desde mi corazón porque lo hago con bondad, desde la verdad porque entiendo el proceso y desde el amor incondicional, ¿no? Entonces lo más importante que tiene que ser secretos del agua son todos los procesos también desde la parte humana y eso se ve reflejado en un producto, ¿no? En el cual tú te lo pones y dices, ¿esto qué es? Es esa gran pregunta, ¿esto qué es? Mi pelo es diferente, si yo antes notaba que no tenía fuerza, ahora tengo fuerza, si mi piel yo notaba que antes tenía rojeces y no transpiraba, ahora siento algo que es diferente. Y conforme más me lo pongo, mi piel no se acostumbra, como dicen, no, es que las cremas hay que cambiar porque te acostumbra, pues no, te acostumbra porque realmente no tienen nada que decir, ¿me entiendes? O sea, secretos del agua tienen mucho que decir porque el ser humano no es igual en invierno que en verano, que en primavera, que en otoño. Al igual que no somos iguales en la mañana, que al mediodía, que en la noche. Entonces, si contemplamos al ser humano como que somos parte de un todo, entendemos que tenemos el cosmos en nosotros porque tenemos los siete días de la semana, tenemos los doce meses del año, las doce constelaciones, ¿vale? En el día a día tenemos, a primera hora, tenemos la primavera del día, seguidamente el verano del día, el otoño del día, que es la tarde, y por la noche a dormir, es el invierno del día. O sea, como en secretos del agua se contempla el todo para que todo vaya a esa esencia, a esa sustancia que está en secretos del agua. Nos gusta tener, acompañar a todos al ser completo porque realmente, aunque yo te diga, tú te pones una crema para el cuerpo, el secreto del agua, también podrías ponértela a la cara. Pero como estamos acostumbrados a dividirnos por trocitos, pues también entramos en eso por la sucia razón de no ser tan diferentes. Entonces, bueno, te voy a dar un body milk para el cuerpo, pero que si se te ha gotado la crema, póntelo en la cara, que también te va a venir fenomenal. Incluso un styling capilar, te lo podrías poner como un body milk, porque lo que hay dentro está concebido desde la naturaleza cósmica. ¿Me entiendes? Es que nosotros, el ser humano es un ser cósmico también, porque estamos en el cosmos, ¿no? O sea, cuando yo veo imágenes del planeta Tierra tan maravilloso, pero si tú lo vas agrandando, ves el planeta, las siete constelaciones cercanas. Luego, todas las constelaciones lejanas, no somos nada y somos todo, ¿vale? Entonces, claro, como entendemos esto, lo dividiríamos entre facial, capilar, corporal, pero también tenemos una línea que es la línea que acompaña a todo, sobre todo el agua, que es nuestra parte orgánica, ¿no? Bueno, nosotros acompañamos con los remedios integrativos, que acompañan, es como acompañan nuestro sentir interno, nuestra salud y nuestras emociones, que son remedios integrativos. Tenemos un remedio para el corazón, un remedio para los pulmones, para el digestivo, para el páncreas, para el bazo, para el hígado, para nuestro genital femenino, genital masculino, riñones... Y luego tenemos un remedio res, que es un remedio rescate, que sirve para todo. Entonces, esa línea, vas a decir, es la que acompaña emocionalmente. Porque cuando una persona, por ejemplo, tiene grasa en la piel, que igualmente tiene grasa del cuero cabelludo, la pregunta es, ¿por qué hay un desequilibrio en ti? Porque si tienes un exceso de grasa, es porque hay un desequilibrio en ti, como comes, como te tomas las cosas en la vida, si te lo quedas todo para ti y no lo expresas, hay una parte de un órgano en tu cuerpo que realmente se bloquea. Y al bloquearse, no está en equilibrio orgánico. Entonces, directamente acompañamos, por ejemplo, en el caso de la grasa en piel y el cuero cabelludo, acompaña el hígado. El hígado es el gran, es el que diluye las grasas en nuestro organismo, pero también es nuestra parte colérica como carácter. Porque él expulsa bilis y la bilis es como muy colérica, es mi carácter colérico. O personas que son súper sensibles, que realmente el órgano del corazón lo tienen como muy a flor de piel. Entonces le acompañamos con el remedio cor, entonces le hacemos, ni que sea tan sensible que llegue a difundirse, ni que sea tan explosiva. Y que llegue a esa parte en la cual la salud es siempre el equilibrio. Ni mucho, ni poco. Entonces los remedios integrativos lo que te hacen es que te dan la imagen perfecta a ese órgano. Es como, así es como tienes que ser, ni mucho ni poco. Y siempre nos lo damos según qué planeta, o sea, según qué planeta rige cada órgano. Por ejemplo, en el corazón es el sol, ¿vale? Entonces es como ese movimiento que hace la Tierra alrededor del sol, es como que lo coges y te lo masajeas. Y si tienes alguna duda, te haces una lemiskata, que es como un ocho tibetano, y te lo das hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y siempre terminas en el centro, que es el equilibrio. Entonces nosotros, siempre que el secreto del agua se acompaña, por ejemplo, en corporal, ¿vale? En corporal, pues la acidez, que tú dices, he estado más llenita y ahora estoy, pues, más delgadita, pero la piel se me queda, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Te damos una crema, que es la, una crema para reducir, bueno, la crema, que solamente hay una, porque sirve para todo, para que no haya muchas cremas, ¿me entiendes? Entonces directamente, también te doy la crema, pero también te doy un remedio. Te daría el remedio win, que es el remedio donde está, donde está la energía, para que tú puedas hacer más deporte, te voy a dar la energía de la felicidad, ¿sabes? Entonces, eso acompaña los riñones, son, como te diría, como muy reafirmantes, ¿vale? Entonces, a nivel orgánico, acompaño a los órganos para que tu piel se reafirme, pero no solo de las piernas, sino de todo el cuerpo, ¿me entiendes? Del digestivo, las personas sensibles, yo te voy a dar una, toda la línea sensitiva, que es muy pequeña, o sea, que toda la línea, entonces, que son tres productos, para que es un limpiador, un infactivo y una crema, pero luego te voy a acompañar, porque la sensibilidad está muy reflejada en el sistema digestivo. Todas las personas que tú ves que tienen rojeces, sus digestiones son lentas, siempre que les pasa algo, se les encoge la tripita, ¿sabes? Entonces, te acompañamos hoy y también para que hagas bien la digestión, ¿me entiendes? Entonces, bueno, el secreto del agua, alberga, o sea, abarca todo un ser humano. ¡Gracias!